Un pequeño editor de colas, de fotografías, nos va a permitir agrandar la imagen, hacerla más pequeña, nos va a permitir crear nuestro propio colas con nuestra forma, pero tiene unas plantillas que también dices tengo 20 fotos, meto 20 fotos, meto 15 fotos y directamente me hace, pum, coloca ahí las fotos más grandes, más pequeñitas, las encuadras, le puedes tocar un poco del brillo, un poco de contraste, algunas cosas de estas, pero lo bueno es decir, se me ocurre, en el teatro, emociones, expresiones, tomo un colar de rostros, de caras, expresando lo que es, la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, nos pueden quedar cosas, por ejemplo, este es uno de emociones. Algo bonito, no, yo voy a cortar con lo que es un plano medio, y le vas pidiendo cositas, y tal, imaginaros esto, con las 25 fotos de los 25 chavales de clase, con sus 25 trabajos plásticos, con sus 25 caras, gestos, con sus expresiones corporales, con sus 25 pasos de baile, con su coreografía, porque son 25 movimientos, y cada chaval que presenta un movimiento tenemos la coreografía montada, visualmente, etc. ¿Qué voy a pedir? Buscar un tema, centraros en un tema, puertas, ventanas, sillas, flores, tipos de piñas, piedras, te vas de viaje, ¿vale? Es súper interesante en ese viaje, que elijas un tema de fotografiar, vas a volver con mil fotografías, con 1500 fotografías, por una diversidad tremenda, donde tú lo ves y dices, ha ido de viaje, pero ¿cuál es el tema? ¿no? Si tú dices, me voy de viaje y voy a fotografiar comidas, vuelves a lo mejor con 400 fotos de comidas, ¿vale? Se centra todo mucho más visualmente, bueno, es muy interesante buscar un tema cuando vas a fotografiar. Trabajo con ellos un poquito lo que son los pequeños detalles. ¿No? ¿Habéis sentido o habéis visto pequeños detalles? Una sonrisa, un... ¿Quieres tomar con una cerveza? Oye, que voy a la máquina. Un gesto, un gracias, un denado, un por favor, y se me cae el boli y te lo pongo aquí encima. ¿No? Son esos pequeños gestos los que de repente crean cosas por dentro de... No, joder, es que siempre sonríe cuando le veo. Es que siempre, joder, súper educado, siempre me da las gracias. Es que cuando hace falta ayuda, sin que se lo pida. Bueno, pues esos pequeños gestos nos ayudan. Ahí fuera vais a ver cosas que pasan desapercibidas, ¿no? A lo mejor también podéis focalizarme en esas pequeñas cosas que no vemos, que no nos damos cuenta, ¿vale? Os voy a pedir que hagáis 10, 15 fotografías con el móvil y que las ponemos en la aplicación del Coraz. ¿Vale? Como sois cuatro, me paso por el grupo de ocho. En el mismo móvil yo os voy asesorando. Pero creo, de verdad, creo, que no lo necesitáis. De verdad, o sea, que es todo por edades, por diferencias, por tecnología. A lo mejor alguno lo habéis usado, lo habéis utilizado, pero no lo necesitáis. Parece utilidad. Y se tarda, o sea, para hacer algo muy sencillo, donde dices emociones y las 25 caras, una vez que tienen las fotos, podemos tardar tres minutos en montarlo y en mandar algo a la FIME que visualmente les va a llamar mucho la atención. ¿Vale? He apuntado ahí mi teléfono, por si alguno no lo tenéis. Yo creo que a lo mejor me hagan. ¿Vale? Para que el material, una vez que lo tengáis, me lo enviéis. Y claro, le daré al resto de materiales de todo el mundo y haremos un pequeño montaje con el trabajo. Pues, ¡Feliz Navidad! Tú tienes que buscar tus zapatos más bajos. Ya, o más zapatos más altos. Es que lo de cambiar el ticho va a ser complicado. Claro, vale. Bueno, es que os voy a decir que ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, 15 minutos. A seis veces también un paseo, observar, mirar cosas que pasan desapercibidas. Hay setas. Hay que estar en tres con las frutas. Bueno, a los que no tenéis no, pero hay pedos de luego, hay que estar en tres ruedas. Hay que estar en tres ruedas, tal. Hay frutos. Hay galletas, hay castañas. Hay un montón de bichos. ¡Qué suerte! Pero te pones en mirantes, hay un montón de bichos. Hay uno así, otro con las patas largas, otro con... Hay un montón de escuras diferentes por todos los lados. Pero esto que es fácil de hacer un italiano. Pérez, ¿qué suerte? ¿Qué suerte? Solo porque lo tengas en cuenta tenemos la canada. por favor me sacaré un poquillo nada, fíjame un poquito a aguantar la que está tomando no, no, tranquila vale, vale tú miras, te voy a hacer un poquito más de calidad te vas, te vas, te vas, maldito pero con un poquito a veces de tres no has no curado mucho no, no es un granito te voy a hacer, no tengo tranquilidad, sin miedo lo daré tus compotas y marceladas vos hiciste un grato un grato, te voy a hacer chau, cuídate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y el fondo? Vale, esto es lo que ocupa y va a ir dentro de esto o lo que quieras. Por encima o de abajo ya nada. ¿Qué? ¿Qué es la primera vez? ¿La segunda? ¿Qué? 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 Lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que es muy cómodo si seleccionas las líneas y las líneas y las líneas y las líneas y las líneas? Ah, sí. ¿Qué? 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 ¿Estás viendo? ¿Qué? ¿Qué? Haces esta actividad con las emociones? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó ayer, perdona? Que ayer me pasó con el, con el, el, la aplicación que nos enseñó el emisor con el Kinema. ¿Qué animaste? ¿Tardaría en hacer un video? No. No sé, pues eso. Dos horas. O sea, esto si es más rápido y es más tarde pues a lo mejor más. Que sí, que haría unos videos muy chulos que al final quedaría muy bien con sonido, con música, con efectos y con tal, pero yo con lo torpe que soy para estas cosas tardaría la vida. A veces es como buscar un pequeño truco y decir, yo cuando eso te lo le hice el video a Héctor, ¿no? Y le dije, mira Héctor, es un video. Un plan, una secuencia, una voz, una voz. Entonces el comparte es súper sencillo, ¿eh? Ya en el del video. En el video, pues, para que se darte y al frente te la va a botar. Claro, si tú has grabado los siete planos, tienes que montar los siete planos. Entonces, muchas veces cuando haces el storyboard, cuando haces lo que quieres grabar, significa que cabe. Claro, o sea, que cuando grabes, ¿crees que lo hagas lo más fácil posible para...? Normalmente, o sea, grabar es tan caro, cuesta tanto editar y todo, que bueno, sí que grabas recursos, pero tú tienes un guión y tú sabes lo que quieres grabar. Entonces, bueno, ha salido más en el plano, repetimos. Para el fallo, por ejemplo, yo en el VMS, pues, me fui fuera, me puse el móvil apoyado en siete sitios diferentes, hice siete para tener mucho y al final no hice nada. Y ver qué coger. Claro, y no hice nada. Eh, me grabé la voz en tres ocasiones, uno muy corto, otro en un celular, no cuadraba nada con nada, no hice nada. A noche me puse en la cama con nada con tres. Digo, voy a ver si lo hago. ¿Qué? Y lo borré todo y me dormí. Y tú dices, acabó todo. Ya lo que te aprobaré en otro momento. Yo cuando una época siguen sned阿el y demás de que teníamos cosas, recuerdo una que me dijeron tú, ajúntanos esto, que él era una comunión. Habían grabado con tres cámaras, habían grabado un montón de cosas y te volvías loco. Si sabemos que queremos la entrada, que queremos la salida, que queremos el momento de la comunión, que queremos los agatos de los padres, los padrinos. ¿A qué quiero dos horas de cara de gente, del público? Tienes un guión, sabéis que quieres trabajar y pasar por eso, y luego grabar recursos para cubrirte, un poquito de banco, para la entrada, el autobús cuando llegáis. Si te quedan plantas, ¿no? Pues es la luz más. Esta varias personas nos han encontrado. ¿La habéis encontrado? Hola, hola, hola. Yo hice... Y ahora ya seleccionas todas las imágenes que quieras. ¿Vale? Que me gustan solo dos, quiero diez, quiero... ¿Y la plantilla se acuerda de la plantilla? Se te va a montar sola, la plantilla. ¿Vale? Y luego ya la podemos solicitar. Si tienes que crear la plantilla, es más tiempo. La podrías crear, ¿vale? Podrías hacer tu propia plantilla, pero te va a llevar más tiempo. Bueno, yo no, pero voy a ir a hacer... Podemos poner esta misma aplicación para hacer un colas y tardar tres horas. Voy toco otra foto retocándola. Esto es algo que dirás, es que he salido en cinco clases con veinticinco fotos de movimiento. Son ciento veinticinco fotos. Me hago cinco colas rápidos. También hay un colas, porque... Me he salido porque lo ha ayudado. Entonces, seleccionan las fotos que te interesa. Porque niñas, porque niñas 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 niñas. Voy a por el modo que el Ramiro no lo ha ocurri. Se me ha cerrado. Se me ha cerrado. Se me ha cerrado. Se me ha cerrado. Ah, bueno, espérate. Es que lo has explicado ya y nosotros estamos en el chácer. ¿Ya me lo has mandado, ¿eh? Sí. Qué guay. ¿Te dejo mi móvil? Vale, venga. ¿Lo desintestas, no? ¿O alentro? Sí. Espera, ¿te mira de tocarlo tú? Venga, me pongo la bandilla ahí. ¿Vos qué lees? Es una chica santa la tercera. ¿Vale? Con el móvil. Te plantea el cinco movimientos de una colografía en clase. El profesor te decía cada niño en ese movimiento. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Es una chica santa la tercera. El movimiento. Vale, vale. Bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Hay varias soluciones. Tú ponías rápidas a qué menos trabajo. Le dijo coladas. Me dijo las fotos que quiero. Me pedo lo de cosas que tenía por aquí. Sí. Esos suponen son fotos de movimientos, ¿no? Por ejemplo, en tu taller. O de gestos estresivos a través de las manos. Las manos que bailan son tu manos en movimiento. Vale, muy bien. Entonces dices, pues estas son mis fotos, mi próximo, entonces la aplicación sola te monta algo así. A partir de aquí puedes decir el diseño que quiero. Oye, yo lo quiero en otra colocación. Mis bordes, yo quiero que los bordes no sean tan cortos, pero que sean un poco más anchos. El fondo, yo quiero un fondo blanco. Ahora, yo quiero ponerle un texto. Rosa, primero bailamos con las hermanas, etc. Tenemos aquí un texto muy pequeño, grande. A nivel muy sencillo. Ahora podríamos coger la foto y hacerla más grande. Encajarla en el sitio que nos cuadra, porque las manos nos han quedado abajo. Podríamos ir tocando luego todas las imágenes. Podríamos tocar dentro de la imagen. Podríamos meter filtro de colores. Es cierto que puedes estar dos horas haciendo la foto. Pero también es cierto que dices, cada clase 25 manos, 25 pies. Primero a Miguel de una muestra. Te da un tamaño luego de calidad. Por lo que viene de un DIN A4, en lo que son folios de colores. En la selección o de un montado. Por el mapa de cosas. La verdad que estáis en el año. Es cuestión también de coger la música. Esa parte más básica. Google Play. Lo voy a intentar bajar para tenerlo. ¿Cómo veis bien? ¿Cómo veis bien? Vale, como vas a adelantar te ofrezco lo siguiente. Claro. ¿Sí? ¿Conoces Comica? No. Vale, es una... Nosotros los de colores tranquilas. ¿Vale? Pero como me han quitado mucho el rato de taller, pues mire. Comica es una aplicación que te convierte tus fotografías en un dibujo animado. Y desde ese dibujo animado lo que te permite es hacer un colores y metas, meter bocadillos, meter textos. Es decir, evaluación del chaval. Foto. ¿Vale? Lo con él te dice, ¿qué te parece Muse? A mí no me ha gustado nada. Con los bocadillos y visualmente. Desde ahí puedes que te construyan historias, construyan tus propias historias, etc. La que yo uso, aquí volvemos a lo mismo, hay un montón. ¿Vale? Y eso es Ponta. Este es el tuyo, Rosa. Sí. El colap ya, pero ese que estás diciendo, porque me lo voy a bajar también, ¿no? Vale. Pues lo pongo aquí también. Ya que estás explicando este, ya me he copido. Lo pongo aquí en la pantalla también. Porque el que me has explicado me ha enterado perfectamente. ¿Qué? Sí. Pero ahora, como ya estás explicando este, ¿sabes lo que digo? Vale. El que estáis dada isla, gracias con Dios. Ya sabes... ¿Puedo irnos? y esto en la que está ahí por si puedes elegir los bordes bordes, fondo puedes tocar foto a foto el tamaño dentro del cuadrado para ajustarla y una pregunta, Camilo yo lo he estado así, pin, pin, pin y tienes miles de monos pero para cambiar el número o dorarlas ¿sabes qué quiere decir? porque yo lo di ahí como vale en la parte de abajo se te han colocado las fotos ¿te lo ha bajado? ¿te lo ha bajado? está cómica a ver no sé por qué ahora la busco bien pero porque lo haremos adelantando ese estipón sí, sí ah, estaba mirando aquí abajo esa a ver, ¿cuál es el estipón? porque yo me he tirado un número de cosas así cómica y no me he dicho cómica 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 ¿qué pasa las fotos o la buscó? es súper intuitiva también apete y cómica mira, posa yo sí ahí me sale ¿os habré puesto apete y cómica? ¿no? y me sale yo te tengo fuerte salió aquí ah, ya no me empieza ¿y aquí? ¿sabes? ¿sabes? y ya está ¿play películas? pero eso es un pelíxido ah, entonces no lo puedo usar aquí, play música ah, play historia y aquí pongo mira, ahí busca ¿cómo está? ¿cómo está? vale busca la aplicación ¿sabes arriba? ¿no? ahí la que tiene perdón cómica, ¿no? no pasa nada cómica cómica vale le voy a ir la primera vale, genial instalada, ¿no? sí ¿la tienes abierta, María? después no no sí aquí dentro vamos a ir un puñada el ritmo galería voy a mi galería cojo una fotografía espero perdón vale en cámara me grabo o sea, lavo la foto directamente ¿vale? a que me interesa volvemos a la rápida ¿vale? que luego podríamos ir foto a foto haciendo la foto guardar las fotos y luego un foto a la foto y en mi casa ¿vale? si vas a a multi ¿vale? permitir para que haces la tu carpeta ya te dice el diseño de tu cómic ¿vale? de tu primera página del cómic y te lleves el diseño te lleves un diseño lo que rinzas encima del cuadrado te permite elegir la foto mete cualquier foto intenta meter una foto de una persona ¿vale? mira, me sale esto ahorita vamos a marear me sale esto nos vamos galerías te irías a tu galería a coger una foto también en cámara te harías la foto a ti misma nos vamos a ir a multi ah, vale ¿qué chulo es eso? permitir para que pueda coger su boca vale, vale te va a decir las viñetas no pinches ya como así vale y deje una yo qué sé pues la misma y ahora le doy le das vale te va a decir qué foto quieres que haya toca la foto por ejemplo no se cuadra no se vea por ejemplo esta ¿qué será? ¿qué será? ¿le doy? vale, ya tienes la foto te está diciendo que la encuadres un poco si tienes bueno, para que ya es comer la foto pero la tienes o aquí en la foto ¿qué es lo que quieres ver? con la foto no, claro con el teléfono no tienes este no, no, esto quiere prenderte a ver nada, nada y que te hago un bolas con la moreceta y ahora aquí abajo los efectos prueba con uno prueba con cartón o con con venga, con con eso no es algo más que me gusta venga anda ahora, ve esas líneas que hay ahí arriba escótalas te va a besar subir el brillo el contraste poco en poco vale, vale mira como tú me vas con para cambiar ¿qué hago? para cambiar vamos a convertir la foto a un dibujo ve probando los efectos que hay abajo con Inés, Ramiro que chulo muchas cosas ¿ya tengo el treinamiento para el tren que son cuatro horas? esta semana me voy a dedicar yo la semana que me digan a tu casa ¿el chocolate? ¿el chocolate? no, es que me ha quedado una cosa para mí no, ahora yo estoy con 90 no, no, no yo tengo una idea yo me voy a dedicarme la plica ¿el chocolate? me ha quedado chocopo 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 y a ver cómo no, no, para que quede Mira, yo he llegado mi cumpleaños, porque si lo hacía mío, con un poco de gracia, le das a la V y ahora le vamos a meter un texto o un sticker. El texto te permite meter el bocadillo con la letra que tú quieras. Hola, ¿qué tal estás? Adiós, hasta luego, etc. El sticker, prueba. Te mete efectos de estos, que ya vienen predeterminados. Lo colocas en el lugar que tú quieras, lo haces más grande o más pequeño. Coge lo de la esquina, y ahora le das a aplicar. Aplicamos el efecto y lo salvamos. Y ahora te vas a dar la siguiente imagen. De manera que si construyes una historia... Oye, una vez que lo estéis tocando, yo os voy a invitar a lo siguiente con cómicas. Me gusta el tema de qué arte tienes para contar un chiste. También son artistas, los que saben con el humor y eso. Os voy a pedir que me contéis un chiste por medio de... Bueno, has tocado, has visto cómo está. Y ahora son tres imágenes, cuatro, y contamos un chiste, cosas así. No nos tenemos que complicar. Vale. Os voy a poner algún ejemplo que ha hecho Alucen para que veáis cosas muy, muy, muy sencillas. Pero a mí, ¿aquí sí puedes poner cosas por encima y por debajo de las fotos? No, porque en el cuarto... Después no sale. No sale. Tenemos que encajarlo. Vale. Este... Bueno, a mí me gusta mi niña y voy a poner a mi niña. Tampoco es un chiste en sí, pero claro, pero me pasó que cogí... No tenían el móvil, usaron mi móvil y cogieron mis fotos. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué pasa papi? ¿Te fuiste de fiesta? Y el trabajo está así con los ojos cerrados en una cerveza, es un amigo mío, ¿sabes? Y dice, yo de fiesta, ¿por qué lo dirá? Ay, gracias. Qué guay. Y luego lo voy a buscar. ¡Juancar! ¡Qué pesado! De todo lo que tengo, ¿qué te gustaría que te dejara? Tranquilo. ¡Ouch! Esto que me da muchas veces con los chicos. Tengo la suerte, a lo mejor hay una aula de informática muy amplia con ordenadores, etc. Que cuando son pequeños todos dibujan bien. Yo no me encuentro chavales de infantil primero que te digan que más yo no sé pintar. Pero cuando van creciendo, no saben pintar. Te lo dicen así ellos. Ya podríamos hablar, debatir sobre el tema. Con esto tienen un resultado en donde suena esta estima, donde dicen, ¡guau! Lo que he hecho. Lo que he creado. Te permite crear historias, te permite retratar espacios, hacer evaluaciones. Creamos una conversación entre los distintos chavales sobre la evaluación, sobre el trabajo realizado. Sobre... En verdad es una manera de contar. De contar una historia, de contar cosas, ¿no? Y lo puedes contar en movimiento, lo puedes contar en mudo. ¿No? Simplemente a través de movimientos artísticos. Algo con Buster.com, con Alejandra. Sí. No necesitamos muchas veces texto para entender que está ocurriendo y que está pasando. ¿Para poner tres o cuatro fotos en multi? ¿En multi? Sí. Esto hace como más rápida, más cómoda. Podríamos ir foto a foto. Te sale como el collab. Ya te da un modelo de collab. Ok. El mayor problema que tiene esta para mí es que una vez que has hecho la foto, que la has puesto el texto, que has tocado los colores y lo has convertido en este lugar y lo salvas, para ir al siguiente dibujo, a la siguiente viñeta, ya no te deja tocar la primera vez. Ya. Que no te deja rectificar algo. No te deja rectificar. Vale. Entonces, bueno. Si tienes claro lo que quieres hacer, si has planteado lo que quieres hacer, la edición luego va más rápida. Si tú tienes material y luego vas a decir, a ver qué edito, siempre cuesta más. Siempre es más costoso, ¿no? Tienes que inventarte, buscar la historia. No, no. Y yo ya sé lo que quiero porque hemos hecho las fotos para lo que quiero. Si quieres eliminar, ¿dónde verás? No. 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 Tienes que eliminar esta para hacerlo de las chinetas. Sí. Dame el cuadrado. ¿Recorda de Cristina? Ah, sí. ¿De repente? No. Hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Tienes que eliminarlo. ¿Vale? Creo que la galería, ¿de la galería? ¿De la galería? ¿De la galería? ¿De la galería? No. Creo que si, cuando le hemos dado antes Bueno, ahora tendrías quita tu cámara de fotos Vale, vale, vale Pero si le das a multi, eliges el este y le das vas a dar que tu foto ya está por ahí Venga, voy a intentar hacer Seleccionar, vale Ah Puedo ayudar También necesita ayuda Sí, tiene Conmigo Este tenés iPhone, no vas a tener iPhone No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, claro, esto también tiene un tema Tiene ese estilo Marvel Sí Tiene ese estilo manga Tiene, no De hecho hay algunas que vienen con el título de dibujante, no No es lo mismo Uderzo pintando a Asterillo Vélez El estilo que tiene Creo que es Morda de Mipi Lemor Pues eso también no Podríamos probar Es que alguno está en el dibujo pero no tiene que Pero que no son para hacer comics, son para hacer los stickers estos que ves tú con tu dibujado, que ya lo utilizas en el perfil, entonces no te permite meter bocadillos y tal Pero esto es un mundo, o sea, es que hay de todo, tenéis aplicaciones móviles para hacer promas Y lo haces con el propio móvil, y tal Y lo haces con el propio móvil, y tal Y tal Ah, ¿qué te permite? Ramiro Adrada Ramiro Adrada Dejándola a pintura Ramiro Adrada Dejándola a pintura Ramiro Adrada Ramiro Adrada Cien punto ni nada Cien punto ni nada Cien punto Ramiro Adrada Ah, se me ha quedado pillado Esto sería un poco lo que nos propuso Gabelo el otro día, de tener un email Que se tradice Si eso se da, podemos filipar en colores, ¿eh? Ya Si tienes 400 alumnos, y de los 400 te mandan email y el 20% estás hablando Eso es muy demasiado amplio No, es demasiado amplio, y yo creo que por lo de los menores, porque podemos ser empleadas por el cubierto Y, hipotéticamente, no hay que dejar espacio para que no pueda existir Para que pueda darse esa situación Y entonces no puede ser una cosa directa, ¡aleluya! O sea, no va a ser la única cosa buena en la tienda, pero por eso Tengo que dar... Tengo que dar... Aplica el efecto que has hecho, una vez que lo quieras Vale, vale Yo de esta aplicación, los dos que más uso son los dos primeros Homey y Harto Uno te lo lleva a lo que es el lápiz ¿Vale? ¿Aplica el efecto de esta aplicación? Mira, tengo que dar uno que tiene dos Puedo borrar uno o dos, están juntos ¿No es lo que quedó aquí abajo? Y el segundo U опредelé No, no puede ser el lápiz No, no puede ser el lápiz No, no puede ser el lápiz a ver si resulta más fácil ya está cómica un chiste yo debe de ser por defecto profesional porque creo que las personas de artes plásticas son las que más tiempo le dedican a hacer el colas hacer el cómic, las que miran más posibilidades es el tema del defecto profesional pero no pasa nada esto es todo de conitos los conitos son iguales pero es que tienes que pensar en los coreanos hay series coreanos pero guapas en este tiempo de confinamiento ha sido mi desarrollo series coreanos pues el tema cómic también no solo el manga sino lo que es el cómic que en los últimos 10-15 años se ha pegado un boom espectacular lo que no veías en las librerías lo ves ahora se lee mucho, se lee mucho cómic libros ilustrados yo soy muy aficionada al manga y tal y de ir a... sagas históricas en el último día a Sevilla era todo por allá todo por allá todo por allá cuando le falta esto o sea que puede echar el puto para allá o como hago no, puede echar el testo para allá no, pero entonces este boca este me caía de donde saldría vale, pilla esto de octavo de todo el planeta es que no te va a dejar entonces lo que podría hacer es enfadrarla para allá pero es que algo como hay algo que está un problema de este un poco imparata aunque quede ahí en medio y ahora vamos a intentar enfadrarla por allá ¿le doy a esto? sí, lo arreglamos por lo mejor le podría cambiar el este para que salga de otra pero lo haces más pequeños lo puedes hacer más pequeños ¿el de este? sí, la bola de este ¿el de este? ¿el de este? ¿el de este? ah, sí, sí, sí vale bueno, que de cosas sí vale, pero de donde sale la del bocadillo pero aquí no hay nadie ¿le voy a ponerlo para allá? ¿ahí? esto va a hacer algo más pequeño oye, si podía así cambiar el bocadillo pero ya me dejado pícalo y a poner un nuevo ah, pues ya está ¿qué hago? voy a... ¿apli? ah, vale eso es ah, no, otra vez ¿testo? ¿testo? sí, pero por qué escucha en ese es que tenías ahí esto de antes claro, ¿todo? vale ¿verdad? ¿sab? vamos a intentar jugar la primera foto vale vale ¿no me deja? ¿la esta? sí vale, vale ¿ya la puedo llevar para allá? no, no me deja llevar para allá 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 y ahora ya muevelo no, 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 no mueve el cuadro para allá un poquito más para allá un poquito más arriba vale ahí ahí eso incluso tienes aquí un poquito de aire lo que voy a hacer es cambiar el bocadillo es un rollo esto de los cartelitos porque además las equistas aparecen escondidas tardan un rato en salir esto lo que tú dices es que ahora por ejemplo he pensado que realmente estas dos las quiero aquí para que sean orden y ahora ya los puedo y entonces tengo que volver a hacer pero claro que acabas de hacer una visita de cómic en 10 minutos te ha tocado dar la vuelta puedo voltearla en alguna otra aplicación si puedes si hay el móvil el móvil lo mismo está en la aplicación a lo mejor es la misma exportarlo como imagen y mira tu fotografía si tienes una acción porque el móvil es una acción que ponga invertir lo que está a la derecha lo que irá a la izquierda lo que está a la izquierda lo que irá a la derecha en el editor por defecto que venga en el teléfono en el editor por defecto del móvil nada puede ser que hasta lo pueda hacer por obregracia a mí esto me gusta a veces enseñarlo también porque dices esto está hecho con jugando yo en mi casa cuando me dieron el móvil porque habla de cosas que hacen estos teléfonos pero me puse a jugar con el editor de fotos de mi teléfono móvil esta es mi foto original y esto está hecho con el móvil empezamos a jugar a hacer carteles de cine y dices de en cambio puedes jugar un montón mayores problemas pues son las exportaciones para que voy a usar esto donde lo quiero llevar en que mundo me estoy moviendo como ayer lo comentaba Carlos al final va a una pantalla de ordenador mira en el editor de mi móvil no aparece pero como yo tengo otros voy a ir probando a ver si lo consigo normalmente el botón suele poner invertir pero puede que ponga voltear que te aparezca una imagen con una flecha hacia la derecha con una especie de triángulo y una flecha a la derecha o una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha ramiro era fotoboladas el que usa suelos el que usa suelos el que usa suelos el que usa suelos vale vale el que usa suelos te caña la idea si te caña la idea te caña la idea esta ah ya lo hice si fui por el tercero ya lo imagino en serio no pero porque estoy haciendo sobre márgenes te vamos mandando si si lo va a ir teniendo pero a ver si estoy viendo están muy malas los chistes quiero hacer una bestia doble y no se lo hace vale en la herida te cogerías una sola foto y la toca en la herida en cámara darías la foto y la toca en mi último tengo una cantidad de hacer el chiste y el concepto pero a mí no se puede hacer para hacer decir que para lo de coger fotos y vídeos es curiosa vale y no lo puedo decir es el diseño no pues quiero ese diseño es la forma rápida vale podrías crear tu propio combo vale mi chiste tiene tres frases así no es inteligente por lo menos y luego me dicen ha dicho dibujo libre he dibujado punto no me sé pero ahora las letras me saben a ver claro claro no lo hemos pensado a chile de dos fotos que me mandó el taller del teatro real que nos pidieron hacer la acción porque empezó la gente a protestar porque en el gallinero estaban a copes y abajo y abajo estaban todos los señores ¿qué te parece? que era así si como venía que a lo del gallinero me lo pica ahí lo que me gusta esto me voy a poner todo día y lo voy a hacer oye en este caso te dan mejor imágenes en donde a mí me gusta mucho trabajar con fondos planos y con no demasiado excesiva información en mi foto para destacar imágenes los fondos claros lo que me gusta que hacen es que me destacan muchísimo me destacan lo que es una pasada al personaje una foto de miña y no se me ha guardado porque la ves oye y donde vino a ver a ver si cuando está vino de cosas a ver esto es trabajar con un fondo plano esto es una foto debajo del agua buceando pero claro como es todo azul ¿vale? el personaje lo que es una persona me destaca muchísimo si yo tengo un fondo con muchos colores con muchos tonos es más costoso si trabajas con un fondo plano pues consigues escucha y no sé si han grabado lo que he hecho antes lo que he hecho antes donde me doy a balería y ahora no lo tengo aquí que no lo hago no lo hago si no lo hago si no lo hago si me abre todo el rato no lo hago no lo he guardado no lo he hecho antes para guardar lo que he hecho antes aplicar si venga no me fastidies claro porque además nosotros los han guardado bueno lo hago tú mismo los otros no se han guardado ¿verdad? venga venga lo hago otra vez y así se me queda hacer una de una pues yo lo siento porque es a media hora que no nos falta de talleres venga no 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 nos queda trece minutos me da pena porque con media hora si que cierras todo bien ¿a qué hora tenemos? pues tenemos hasta nada son 22 y más dicha y media ¿y querías hacer otra cosa? quería enseñaros un par de cosas más pero no os hagan el problema y vamos a crear unas animaciones si tú le dices a un chaval que vamos a hacer 12 dibujos ¿vale? que yo entro por aquí y salgo por aquí tú en el siguiente le das continuidad tú en el siguiente le das continuidad puedes hacer con una pelota con un balón esto de montar y de editar es una locura hay un programita que es Stop Motive para móvil ya que eso es más complicado eso ¿no? bueno yo lo mismo tenemos tiempo Rosa te prometo que es no pero para nosotros lo que hemos hecho ahora para mí joder que es que pero en el Stop Motive me simula mucho porque metes mil fotos una acción de baile y tienes al rojo y dicen tú haz fotos seguidas para, para, para como lo hemos hecho en animaciones nosotros en la pantalla ¿te acuerdas que lo montamos en un premier? sí claro a día de hoy en la PP le dices toma estas mil fotos pásame las a esta velocidad y de repente tienes la animación hecha lo que antes era más costoso pues con estas cosas la calidad, el tamaño la resolución pues varía claro que varía la cantidad de efectos que puedes meter de filtros pero es una auténtica pasada de lo que se llena no va a ver hay tantas aplicaciones ¿cómo se llama? ¿qué no me doy lees? es esta con la que yo he echado una cosita esta azul es muy sencillita está para Apple también para trabajar con las tablets en los colegios también ahora que muchos centros tienen tablets ahí bueno pues es una opción editan los chavales solos o sea en una sala de ordenadores etcétera para vosotros es cómodo decir que de verdad que es que mandáis un largo un vídeo que no hago un tori y no se tarda nada no se tarda nada pero no pasa con el colap tú podéis atender cabrón pero claro porque te entretienes tú porque sabes lo que hayas oye voy a probar a ver yo aquí os entretenéis pero de verdad que voy a esa opción fácil en donde el volumen de imágenes que podéis tener es muy alto en donde todos nos planteamos hasta qué punto ponme una letra y pruebas con todas las letras donde todos nos planteamos hasta qué punto nos están pagando este volumen de trabajo o no esto ha surgido muchas veces ¿no? es decir joder que me pides que haga un vídeo yo me voy a tirar aquí tres días para montar el vídeo ¿no? y esto es algo que es como dices bueno en el metro me voy en el metro y pim 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 ¿cuántos colapsas has podido hacer en este rato? ¿50? bueno porque lo controla pero que bueno me ha ocupado 100 megas me hagas un par además potente y el reposito que también os quería mostrar son o hablar de ello que es una chorrada lo tienen muchos editores de vídeo yo creo que el cine master que os enseñó Héctor cuando le metes sonido tiene una opción de efectos de voz entonces yo he visto muchos talleres donde juegan los artistas con los chavales las chavadas con la voz convierte tu voz en un robot convierte tu voz como si estuvieras dentro de una catedral es muy muy sencilla ¿vale? lo mismo nos pasa lo mismo si quieres pagas y encontrarás más opciones y es un cambiador de voz con efectos no tiene más me voy a grabar hola hola ¿cómo le llamas? me llamo Ramiro ¿y tú? me encanta de conocerte Lucía como que Lucía Lucía y la va por ejemplo para que no reconozca a nadie si no me gusta pero si no me gusta no soy yo vine a Lucía que no lo he grabado hola mira Lucía en un encuentro muy entretenido estoy aprendiendo a hacer gomis muchas cosas interesantes pero aquí ya dice desde este lugar les mola un montón escucharse y a la vez no es un efecto muy extraño cuando ellos se escuchan su voz ¿no? no sé si os ha pasado seguro cuando te escuchas tú cuando mandas un audio un audio de whatsapp y te escuchas tú a ti mismo y dices ¿en serio? claro sí nos escuchamos nos escuchamos por medida de lo que se escucha no hay que ver no hay que ver que dice no hay que ver ahorita malo el chavo no le agradezco a ver cómo suena tu voz hola amiga ¿ves cómo suena tu voz? hola amiga ¿ves cómo suena tu voz? ¿ve cómo suena tu voz? ¿a qué os suena esta voz? estoy convencido que más de una persona de aquí ha puesto y ha utilizado esta voz es un nuevo de helio a partir de ahí es afloruro robó robó grande cueva como si estuvieras dentro de una cueva tiene ese fondo ese eco tienes un montón de efectos diferentes una caverna una catedral como si fueras un monstruo un extraterrestre si estás nervioso si fueras un cibor de póster gay ardillas cantantes debe de ser alguien claro te la he molinado ¿no? con la marita soy Lucía bueno nos reímos mucho jugando simplemente con este efecto da esa trampa ¿no? quiero decir ¿eh? da la que es trampa ¿no? sí la aplicación del comino me gustaba entonces me he ido a editar fotos a otro lado vale perfecto ¿cuál es este? no la conocíamos no conocías esa aplicación la he descargado no te gusta no la conocía no te gusta y has buscado otra ¿cuál es ese rámero? esta se llama efecto es que no sé súper básico cambiador de voz con efectos ¿la aplicación está aquí? yo todo esto lo tengo que hacer un pequeño dossier y mandarlo ah bueno la aplicación para la descarga etc tengo que hacer un pequeño dossier que es un micro un microfonito cambiar los formatos para terminar porque yo la tengo más para ahí ¿tienes que quitar este? ¿a la X? 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 bueno pues jugamos jugamos con las voces con los efectos de sonido con algo muy sencillito tal si alguna vez tenéis oportunidad de jugar con planos sonoros es brutal o sea brutal el tener a un grupo con los ojos cerrados y cabrán los ojos diciendo está lloviendo puedes conseguir a través del sonido unas sensaciones increíbles es decir es que estoy imitando una selva que nada dices pasa aquí este es y nos reímos nos reímos un montón con las voces con el fuego con la diversión con el efecto a ver ¿tú qué quieres? 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 que luego lo puedes utilizar por montaje porque puedo tener ¿cuál es mi relación con la tecnología? ¿no? y puedo mantener una conversación con una cámara con un ordenador y luego ponerme esa bocilla a la cámara al ordenador y que son un poquito así y ¿me queda un minuto? pues nada un minuto ¿qué tal? lo de los chistes también es ¿cuál puedo contar y cuándo? los pequeños chistes institutos chistes es que no puedo contarlo es que si lo cuento me van a echar la bronca oye me vais a perdonar yo por cumplir que luego a ver que salgamos a una y media bien todos ¿vale? mientras toqueteáis y seguís toqueteando pues os voy a pedir una pequeña palabra una palabra sobre sobre este rato y todo esto ahorita que hemos pasado aquí interesante descubrimiento novedad productivo juego algo más aventura aquí ahora saldrá productivo no se cañará en un minuto no se cañará en un minuto se estará en ¿podrías haberlo puesto en negro? se estará en y no verás como como bueno que si no para el móvil sirve que puso no le hecha gente que gracioso pues dámelo cuando tengáis cosas que la mandáis ¿vale? y así luego lo ponemos todos juntos y las ponemos hay una cosa que intento cerrar siempre en los talleres con ellos como pues eso de decir que ha parecido que te gusta que no te guste luego jugamos un poquito con las improvisaciones el hip hop una base de 4x4 con un ritmo sencillo no hace falta saber cantar hip hop rap yo me acuerdo del hermano de Natalia que durante unos años pues rapero ¿no? Natalia sí ahora es modelo sí pero de todas formas es que lo dejó porque se rayó ¿vale? porque vacía todo y vio que Natalia es para ti y de esta gente le pillaba todo de los colegas y joder ya está me ha estado pero ha vuelto o sea que sí ha vuelto a sacarte lo que tenía y dentro de poco yo creo que mucho eso un estilo ahí bastante hardcore pero no necesita ser el hardcore el hip hop no es solo hardcore no es solo me cago en tu puta madre vaya movida no sé qué entonces les enseño canciones grupos mujeres de línea gitana mujeres sudamericanas gente de todo tipo haciendo un rap super suave haciendo un hip hop magnífico muy limpio los dos últimos discos de Taisión por ejemplo que tiene de oradores del verso son discos muy lindos muy lindos muy fáciles de escuchar os quería presentar una cosa que me lo paso de miedo los contadores de palabras para la improvisación de hip hop y de rap vale es un relojito en donde cada x segundos hay distintos niveles de dificultad y cada x segundos te entra una palabra y tienes que jugar con esa palabra improvisar con esa palabra y te cambia la palabra y te cambia no sé qué le pasa al sonido a esto que no me va pero bueno cuando le das suena con su base sacando durante un minuto sobre sobre todo lo que yo pretendo es enseñar un poco poder disfrutar con la gente rato a rato poco a poco y así sabré que sobre ti no quiero estar que quiero tener a tu lado y no ser en fuerza no más de manera que podamos juntos improvisar y disfrutar que podamos salir bailar cantar jugar y en el fondo la verdad que te quiero contar es que a veces me he sentido como un caballo que el tío que está no está a mi lado sino que me monta y me pega con su mano y esa es la punta de la realidad no podría escondértela no podría hacer que soy un muchacho normal siempre me sentí fuera de lugar pero ¿qué quieres que le haga? al final trabajo es el trase de chaqueta y soy más feliz que las hadas así que aunque haya un plano feliz nunca me voy a librar esa es la pura verdad podríamos jugar todo el día improvisar y desde ahí los chavales es que aquí no hay más y no soy ¿no? ¿no hago? socorro, etcétera lo podríamos hacer con las palabras de la evaluación buscar una palabra sobrevaluar y luego pedirles a ellos que pueden una pelea de la pelea para poder hacerlo evidentemente y de ahí pasar, jugar y no sé es que de ahí no soy es una pena una que piense por la F favor uno que piense y cada uno va diciendo entonces esas son las palabras con las que tienes una palabra obligatoria así es totalmente creado por ellos una palabra para la sesión una palabra para la sesión fuerte fuerte una palabra para la sesión animado animado una palabra para la sesión señorita esperanza divertido divertido creativo creativo gobernación hierba hierba pues alguien quiere intentar jugar vale yo lo intento claro lo que pasa es que aquí esto me da miedo porque solo es un poco mal hablado pero yo es el juego que tengo con ellos eres capaz de no meterte con los demás eres capaz de no atacar la diferencia y valorar lo bueno porque las partes legales son muy fáciles pero tú tienes orejas eres dumbo si eres pequeño eres un enano y si eres grande eres un elefante si eres mordor eres una ballena y si eres muy delgado eres un espagueti y es muy sencillo atacar la diferencia muy muy sencillo de verdad es más complicado intentar darle una vuelta en una madre y ver el brillo de tus ojos lo bonito que te queda ese jersey lo que me gustan tus pendientes lo que me han molado los vídeos que has hecho qué sonrisa me has puesto cuando has tenido esas veces son más complicadas de hecho mirad cómo ha cambiado una cosa me pongo serie y en la otra me estoy descojonando todo tuyo es que no hay sonido no hay sonido no hay sonido no hay sonido de nada no hay sonido de pocas creativos pero sobre todo no pienso en la gobernación de administración me voy a comer hierba ¿alguien quiere intentarlo? ¿alguien quiere intentarlo? no tenemos podemos recitar solamente fuerte en algunas ocasiones me siento fuerte me siento fuerte y diferente en algunos momentos me siento animado sobre todo cuando tú estás a mi lado y me coges de la mano en algunos momentos siento esperanza al ver la sorpresa en tu cara como se te ha hinchado la panza en algunos momentos me siento creativo aunque al lado de algunos lo digo en diminutivo en algunos momentos me siento gobernado y eso no me mola así no quiero que estés a mi lado en algunos momentos prefería fumarme la hierba y jugar a otro lugar y salir de esta mierda no necesitamos cantar no necesitamos ser buenos improvisadores ser buenos radiadores podemos ir más despacio fuerte en verdad la gente fuerte me dice que es diferente que la vida se ha animado a la esperanza que ya llega que todo es controlada divertido, creativo, gobernado esta hierba en el campo la que quiero a mi lado y desde ahí ellos se van levantando salen cuatro salen tres y desde dos sesiones donde niños nada va hasta el genio autista han salido a hablar al público han cogido el número y nos hemos quedado diciendo no me puedo creer ¿por qué? porque se sienten a gusto porque controlan la herramienta por lo que sea y bueno para los bien colaborados muchas gracias por estar aquí aplausos aplausos gracias 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 gracias